Hola chicas y chicos, bienvenido un domingo más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que ya me veis siempre y para los que seáis nuevos pues me presento muchos besitos para todos los demás y en el vídeo de hoy te traigo el segundo vídeo de la temporada oficial de otoño, me encuentro ya en el salón como podéis comprobar y te traigo, voy a ir rápido porque es que tengo que enseñarte cosas, tengo cosas de Shane que me han mandado ellos en colaboración, tengo cosas de Shane que he pago yo con mi dinero y he comprado yo en este otoño, tengo cosas de Primark que ya visteis el domingo pasado que estuvimos en el tour por la tienda que os encantó, tengo cosas de la tienda Kik que algunos sonará y a otros no y tengo una antigüedad y unas cosas preciosas que pienso poner este otoño en mi casa de vintage que vais a alucinar así que si no te quieres perder este haul con las cositas de otoño que voy a poner este año aquí en mi casa quédate donde está y como se dice ¡comenzamos! Pues bueno chicas y chicos lo primero que voy a hacer es que os voy a enseñar lo de Primark, luego voy a seguir y lo de Shane que he pagado yo con mi dinero que no es colaboración, luego voy a seguir con la bolsa que me han mandado ellos y al final para el final voy a dejar la joya de la corona que son las antigüedades cosas de decoración preciosa hay una pieza en concreto que es una maravilla que es de los años 60 que el año en el que nació mi madre y hoy hoy 23 de agosto que estoy grabando hoy viernes es su cumpleaños así que espero muchas felicitaciones para la abuelita que sé que os lee que ve mis vídeos y que lee vuestros comentarios muchas felicitaciones para la abuela y la pieza que tengo exclusiva es del año 1960 que es el año que nació ella y cumple ahora 64 años así que esa pieza es la joya de la corona os lo voy a enseñar al final vale voy a empezar con las cositas de pues de las tiendas que picado sobre todo de primar y eso en la tienda kick que os pondré el símbolo de la tienda por aquí arribita en granada está dentro del centro comercial alameda pues donde está media mar donde están todas esas tiendas está allí esta tienda y la verdad que pusieron la decoración como a mediados de julio muy muy pronto y tenían dos tipos de cuadritos que también lo grabé en el canal de blog o hice el tour y o avisé en ese momento de que estaban todas las cosas de otoño y yo cogí este cuadro que me parece precioso y solamente costaba cuatro euros con 99 está en la tienda y el precio está por ahí y me pareció un cuadrito precioso precioso para poner en cualquier lado tiene unos colores y apagados muy bonitos y bueno por cuatro euros con 99 parece que está genial y luego de primar que me traje de primar porque ya visteis que hice el tour pues me traje que visteis que esté en la cesta el mantel este precioso para montar una mesa de otoño este tiene un precio de tan sólo 12 euros que me parece un precio buenísimo y tiene unos colores súper súper otoñales además la tela es bastante gruesita me preguntaste que si era anti mancha no creo no pone ahí nada de tratamiento anti mancha pero una tela muy gordita muy recia de mantelería y tiene unos colores muy oscuros es decir que menos probabilidad de que se manche no me cogí este par de tres servilletas que no es exactamente el mismo estampado que el mantel pero son las que más me gustaron de las que había allí para combinar no son servilletas son paños de cocina perdón tres toallitas de paño de cocina y tienen un precio de 3,50 viene el amarillito de raya el rojo granate y este estampadito así como con higos esto parece que son higos y bellota y tal pues me parece que en la cocina puede quedar muy bonito luego me traje esta vela porque es que no la podía dejar allí de como olía tiene un precio de 5 euros y mirad qué preciosidad de vela o sea trae aquí arriba la tapa doradita mirad qué cookie además huele espectacular es que huele espectacular y es muy fina y muy bonito sea y ya empezáis imaginaros el salón de otoño bueno el salón la cocina porque vamos a decorar todas las estancias y por último de primar me traje este dos packs de velitas de dos euros con cincuenta de vamos de velita de té porque estuve también huele como la grande espectacular pero yo suelo encender todos los días una velita de estas pequeñas y este marrón chocolate oscuro entre granates me encanta voy a seguir por lo que tengo de shane que voy comprado yo o que a lo mejor la habéis visto lo enseñar en alguna ocasión pero vamos que lo he cogido yo y lo he comprado con mi dinero una de las cosas esta calabaza de cerámica que me parece preciosa tenía un precio de 6 euros y algo y estaba esta chatahita y otra tamaño más pues como larga grande no compro excesivamente cosas de otoño porque tengo una colección de otoño tengo como tres cajas transparentes enormes que si queréis ponerme en comentarios me la como la tengo que subir del trastero y ver lo que tengo lo que no tengo para ver cómo lo voy a distribuir y cómo voy a decorar este año de qué colores aunque voy a utilizar todos los colores de otoño y tal pero para ver que voy a utilizar y que no ponerme en comentarios si queréis que enseñe la colección enorme grandísima que tengo de pues de varios años ya acumulado otra cosa que es de de shane que la tenía ya también aquí en esta taza en cristal en forma de calabaza para el café que me parece preciosa y está cacharrito para la miel que cuando lo pienso utilizar vamos mirar qué gracioso es todo de cristal trae una vejita aquí y es un clon de lo tenía en zarajón pero yo lo he conseguido por cinco euros y algo en shane con los códigos de descuento y tal y trae el palito para la miel cuando esto esté lleno de color ámbar que el color de la miel marroncito ámbar pues de decoración para echarle a las tostadas y tal va a quedar precioso en la zona del café y la tacita para el café esto aunque ahora se ve transparente pero luego se verá color marroncito color miel vale y también lo que he comprado que todos los años compro me falta por llegarme alguna más son las fundas de cojín de shane son muy económicas mira está qué bonita está la compra nueva este año os dejaré el enlace en la cajita de información y pues bueno trae todo bordado terciopelo hojitas bordadas y la calidad es brutal viene sin relleno yo como ya tengo mis rellenos de otros años simplemente cambiar la funda esta la quiero para la cocina o sea ya ir imaginando en el sofá rito que compré antiguo pues los paños de cocina así todo en tonos ocre granates naranjas quemados en fin y esto también la quiero para la cocina que me parece precioso es también así mirar con textura todo bordado las letras y como tela de saco y pone gelofal pues bienvenido o hola otoño no y quiero poner uno así y el otro así que creo que puede quedar muy bonito y luego he comprado dos básicos dos fundas básicas que son estas de aquí que costaban también cinco euros y pico seis y son en tela así como de estela gordita 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 recia y en tono crema de rayitas que me parece finísimo y luego ya pondré los que me faltan por encima que me falta por llegarme alguna funda de cojín y estaban ahí aquí en el salón vale eso es lo que yo he comprado en shane y ahora ya me voy a meter meter con la bolsota enorme que tengo por aquí que me han enviado ellos he elegido yo por supuestísimo los productos pero son cosas de otoño y cosas de hogar cosas en general me han dado el nuevo código de búsqueda que es 6c96b os voy a enseñar las cosillas que he pedido en esta ocasión de shane muchas pensando en el otoño y al final del vídeo ya os enseño que estoy aquí viendo las monerías que he comprado por 20 de cosas de antigüedades tengo un mueble tengo una lámpara que ha sido tengo la mitad de la lámpara luego os contaré tengo la pieza esta de los años 60 y tengo varias cosas que son la crema pero bueno empiezo enseñándonos lo de shane va a tener el código de búsqueda nuevo y todos los links a todo lo que os enseñe que hay muchas cosas de decoración ahora para que voy a utilizar en el otoño os lo voy a dejar todo en la cajita de información y empezamos por ejemplo por esto vale esto diréis que es pues como un soporte o pedestal podríamos llamarlo si más bien pedestal en maderita que la madera me gusta muchísimo se ve muy rústica muy oscurita y yo que se imaginaron por ejemplo para la cocina para poner aquí la miel y al lado la tacita que acabo de enseñar que es que no quiero romperlo por enseñaros pues la tacita del café de decoración y el tarrito de miel pues el pedestal le da el punto extra de decoración me parece precioso tenía un precio muy muy económico y lo tenéis en varios tonos de madera yo he cogido lo oscurito porque me parece muy rústico y muy bonito pues por ahí os voy a dejar el link también en la cajita pero os lo enseño luego he cogido cosas random que yo utilizo mucho y que gasto por ejemplo las toallas estas que absorben de microfibra para el pelo cuando te lavas el pelo en estas toallitas es con las que nos secamos el pelo luego he pedido por ejemplo una guirnalda de hojas de otoño que mide un metro setenta y cinco trae todas las hojas de otoño y ya estaréis viendo los vídeos de decoración donde la ponemos y donde estaremos decorando que rinconcito porque también me estoy animando a decorar también la terraza que sale de la cocina y la pérgola lo que es la zona de abajo que como en granada yo no sé vosotros pero en mi ciudad hace calor hasta metido noviembre entonces vamos a seguir utilizando la terraza y tal pero ya decorada de otoño me gustaría también hacer un vídeo de eso luego en shane otra cosa que pido yo siempre y que me funciona muy bien son los caminos de mesa para la mesa grande y me gustan mucho salen muy buenos y decoran un montón he pedido este en tono crema que mirad qué bonito es tengo que plancharlo por supuesto viene así doble pero queda puesto muy muy bonito y los flecos lo mismo le das con un secador caliente y se ponen los flecos bonitos y en la mesa queda muy bien tienen precios muy económico y yo la verdad que me los cojo de de shane he cogido ese y he cogido este de aquí mide un metro ochenta de largo por creo que es 35 de ancho y este es igual exactamente el mismo pero el otro combina todo en tonos crema y este combina el crema con el marrón cremita y marrón pues esto queda súper bonito para adornar la mesa luego pone un centro de hojas y otoñales de colores otoñales y ya le da como un cambio de look al salón con poquito poquito dinero más cosas que os enseño y esto es la misma guirnalda que os acabo de enseñar de hojas de colores de otoño pues de hojas negras os pondré una foto por pantalla pero es para halloween porque si ya está todo lo de halloween tanto en primar como en shane como en todas las tiendas y también he picado porque luego a la hora de que llega ese mes pues ya está todo muy escogido una guirnalda con hojas negras pues eso para decorar de halloween que cuando pase la temporada de otoño que va a ser todo el mes de septiembre va a ser otoño en octubre quiero dejar las decoraciones de halloween hacerlas con tiempo para daros ideas manualidad de cosas para que vosotras lo hagáis con vuestros peques en vuestra casa para decorar y ya luego de lleno en noviembre nos metemos con la navidad vale yo sé que es pronto pero yo lo tengo que hacer antes de tiempo para daros ideas a vosotras bueno esto es un cepillo que para qué pedí yo esto yo sé que lo pedí para algo no sé si el papi me dijo mira si un cepillo de estos largos viene doblado por la mitad veis el alambre viene doblado por la mitad pero luego todo esto lo pone el resto y el largo largo esto lo compré yo para algo para desatascar algo o para limpiar algo en concreto pero ahora mismo no me acuerdo pero que sepáis que venden todo tipo de artilugio en shane para limpiar bueno mira esto es una toalla que me encanta en forma de fantasma lo que os digo que ya había cosas de halloween digo pues voy a coger las cosas que me han gustado digo porque luego sé que no están que están agotadas por donde se abre por aquí es una toalla de pues como para la cara o para las manos para secarte o simplemente para decorar y ponerla en la cocina o en el baño es de microfibra súper gordita con forma de fantasma me parece graciosísima graciosísima creo que por ahí saldrá alguna más luego he pedido para las niñas para la vuelta al cole uy pero son enormes había pensado yo para el cole pero esto para el cole no son enormes había pedido uno para cada una y es un tupper en rosa y te trae la cuchara el tenedor el cuchillo y todos los pues los cubiertos aquí metidos pues para que te comas tu tupper de comida pero es que es súper grande o sea esto es para irnos de picnic a la playa o al campo lo que sea y llevar aquí la comida con sus cubiertos pero bueno utilidad le daremos que sepáis que los tenéis también en shane un pampa son pampas vale la liaremos sacándolo no viene en su plástico son pampa y yo me pensaba que eran pampa de plástico pues no para mi sorpresa son pampa unas ramas de pampa naturales o sea mira el rabo son naturales vienen muy bien puesta en su plástico para que no se rompan y vienen perfecta cuando la abra y las coloquen un jarrón y tal pues veréis veréis cómo quedan en las de con el vídeo de las decoraciones pero de todas formas pondré una fotillo más cosas que os enseño esto es otro pedestal que pedidos el mismo que enseña antes de maderita porque lo quiero poner el sitio diferente y creo que pedí exactamente el mismo tono no lo pedí en madera clara ni nada simplemente las dos en la madera oscurita y es pues igual de bonito que el otro otro pedestal así pequeñito que también me gusta mucho para la zona donde tengo el jabón y el jabón de mano de fregar los platos pues para poner las dos botellitas aquí arriba lo que pasa que esto es madera madera y ahí siempre hay mucho chorreteo de agua pero el bote que enseñe que es un atomizador pero la otra vez me pedí el tamaño pequeñito y está el tamaño grande 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 que quiero hacer aquí la mezcla una mezcla que ya os enseñaré en el canal de blog que es para que no se marquen los dedos ni la huella en los cristales y tienes que hacer una mezcla de abrillantador de lavavajillas con varias cosas vinagre de limpieza y tal agua destilada lo he hecho aquí lo pulveriza limpias con una balleta y no puedes poner las manos que no se quedan marcadas entonces voy a ver si funciona primero lo voy a probar voy a hacer mi mezcla y si es bueno ya os traeré por el canal de blog que es allí un poquillo más de marujeo o enseñaré exactamente lo que hay que echar vale esto que viene aquí metido muy protegido mirad qué cosa más bonita es que esto es para colgarlo en una terraza o en un balcón o en algo y que le pegue el sol la luz y se vea brillar mirad qué cosa más bonita son todo de piedras de cristales se asemeja a los siete chakras y mirad la bola que bonita es sea me encanta no sé exactamente dónde lo voy a poner pero vamos a poner en el exterior en alguna en la pérgola o en la terraza o en la entrada de casa para que se vea brillando el sol y quede súper bonito me parece vamos una divinidad esto valía un euro y algo y es de cristal cristal yo me lo imaginaba más pues más malillo y me ha gustado mucho y por ejemplo imagínate es de madera pero parece corcho es súper no esto no es madera o si juraría que es como corcho y que lo han pintado imitando madera madera no creo que sea o si es madera es que no pesa no lo sé bueno por ejemplo imagináis pone vuestra calabaza pone una velita o pone un jarroncito con las pampas por ejemplo y hacéis un rinconcito de otoño súper bonito y esto vale nada y menos en shane que todo lo que estoy enseñando ahora mismo es de shane así que mirad qué bonito para hacer cualquier centro de mesa creo que va a quedar espectacular y estas flores que es para montar un buquete de flores así naranjita y te trae las ramas por un lado para que tú las montes o sea te traen las seis flores es para hacer un buque en tono naranjita que para el otoño también cualquier rincón en un baño con una vela al lado de calabaza va a quedar súper bonito cuando lo tenga montado también y lo estemos decorando que es que lo vaya a ver los próximos vídeos hoy no lo voy a enseñar así todo perfecto porque sólo quiero que sepáis las referencias que las tengáis abajo que es todo muy económico si queréis comprarlo y luego decoramos juntas pues ya veis la idea de cómo lo voy a poner yo para que lo ponga podéis poner vosotras en vuestra casa más cosas que os enseño a bueno esto es una chorreta pero es el las típicos ganchos 35 piezas de todos los colores para agarrar el sujetador enganchártelo atrás por ejemplo yo como lo llevo ahora que es una camiseta muy como de nadadora pues que no se vean los tirantes del sujetador y que se enganchen atrás en mitad de la espalda pues yo tenía varios se me han perdido y ya no me quedaba ninguno digo pues me pide un pack 35 de todos los colores para todos los sujetadores y me he pedido este set de cucharas que yo la verdad que me la esperaba cucharas grandes pues para mover pues para mover la comida pero que parecen de juguete pero las voy a poner para decorar seguramente ahora en otoño porque me parecen preciosas ponerme en comentarios qué utilidad le daríais vosotros porque es que yo esto tan chiquitín parece una cuchara de verdad de comer pero yo para comer no la voy a utilizar y para mover la comida pues se me queda muy pequeña para que la utilizaríais vosotros porque vienen muy bien acabadas que no es madera natural que viene muy bien terminada seguramente las ponga de decoración para la cocina que también el color de madera muy bonito pero muy graciosas las cuatro cucharas pero me la esperaba más grande lo me gusta siempre decir las cosas todo a ver otra cosa que me aparece por aquí qué es esto qué es esto esto es una nevera como las que he enseñado antes pero eléctrica porque porque muchas veces nos vamos ahora sobre todo que ya empieza el otoño y tal hacer excursiones al campo y si te quieres comer yo qué sé imagínate que te lleva una carne salsa o te lleva algo que lo quieres calentar y luego tu tortilla de patatas fría pues te sirven los platos echas tu trozo de tortilla patatas fría le pega un calentón con él con lo del coche con lo diré con el mechero del coche calienta el tap es que es metálico y es para calentarlo calientas tu carne en salsa por ejemplo y ya echas tu salsa con tu carne salsa por encima la tortilla patatas calentica pues te comes tu plato caliente aunque esté en el campo me gusta mucho y está la verdad que me parece muy 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 útil que son estas de aquí en blanco y se iluminan o por sensor de movimiento o tú la recarga y las puedes dar o con el botón pone apagado encendido o automático que automático es sensor de movimiento que cuando tú pasas la mano abre una puerta del armario cualquier cosa veis se ilumina y vienen fenomenal pues pedimos para los armarios de las niñas mira con la poquita carga que tiene y como ilumina tú abres la puerta del armario te ilumina toda la ropa y esto lo carga lo sigo comprando porque yo tengo mucho en mi casa porque la batería le dura dos o tres meses o más yo lo cargo muy poco muy poco y yo abro las puertas por cada vez que tengo que abrirla uso los armarios de normal y en la cocina también los tengo puestos para la iluso todos los días para el desayuno para coger las tazas y lo cargo una vez cada cuatro o cinco meses o sea si tuvieras que cargarlo cada dos por tres por no compraría más pero le dura mucho la batería así que fenomenal y para terminar joya de la corona compras de antigüedades de shane hace ya unos meses en primavera compré estos candelabros de de que era el metal como se llama este metal bueno no me sale ahora mismo y cerámica mirar qué preciosos son que lo enfoque a él y no a mí son súper 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 antiguos y los tengo desde que me llegaron los tengo puestos ahí justo los dos al lado del florero de las flores blancas y me parecen un espectáculo y precioso con las velitas la habilita por ejemplo de primar y se la cambio a veces la pongo verde otras veces rosa pues depende del color que me guste en este momento investigando investigando encontré varias cosas en vintage y las compré por ejemplo una de ellas es esto que tenía muchísimas ganas de tener para poner el palo santo y quemarlo o quemar la vela de miel que son los días 11 y los días 22 y compré del mismo material es que no me sale ahora mismo las palabras del material este cómo se llama esto no es latón es no me sale bueno ya está ponérmelo en comentarios y nácar el metal este y nácar y son súper 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 antiguos y son puestos dos agarradores de vela o portabelas no sé cómo se llamen quinquen no quinquen no quinquen lo que voy a enseñar ahora pues venían los dos y creo que me han costado unos 10 euros 12 euros los dos el par de dos vale y me parecen buenísimos vale os sigo enseñando luego también encontré que esto no sé yo la verdad que tal antiguo sea pero me gustó mucho me pareció graciosísimo y coñequísimo no estaré yo no estaré yo obsesionado con los brillantos que ya me estoy viendo ya la tercera temporada me la estoy viendo este verano y a mí entre que la decoración y este estilo me gusta y veo esas cortinas digo yo tenía que haber nación esa época esa silla esa esas camas eso todo pues me encanta y vi estas dos cosillas que las juntas lo mismo creo que me costaron 12 euros 10 euros 9 euros una cosa así las dos pues mirad qué gracioso es yo por supuesto no lo quiero para quemar ni para alumbrar ni para nada los quiero de decoración una rosa y el otro en azulito esto la verdad que no sé lo antiguo que será tampoco simplemente me gustó ni pregunté ni cuántos años tenía ni de dónde cuándo ni de dónde simplemente pues me gustó y los compré y ya está ahí por el precio pues tampoco creo que sean súper hiper mega antiguos pero oye que de decoración que me gustaron mucho siguiente que os enseño es la pieza súper especial que os digo que he comprado de los años 60 y es este espejo en forma circular ahí estáis viendo a las niñas ahí estáis viendo la cámara el salón y es de decoración en doradito por detrás lleva su corcho es para ponerlo en la pared que ya le tengo varios sitios buscados porque es que me encanta el tono rosa del lazo el doradito del metal y lo que os digo es súper antiguo y poniéndolo en un murito en un muro estrecho me parece que puede quedar precioso para ponerlo en una combinación de varios cuadros y pues una composición en una pared de varios cuadros y ponerlo entre los cuadros con el espejito colgado me parece una divinura imaginaros esto en navidad con un moño con un arreglo navideño precioso 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 a esta misma mujer que era una mujer mayor le compré una lámpara espectacular antigua y la mujer lo envolvió lo mejor que pudo pero yo pagué el envío más caro el de 16 o 7 euros creo que para envío para que me lo trajesen a casa lo más rápido la empresa de seur y como llegó la lámpara pues está mixto está mixto lo que el pie de la lámpara y era antigua y preciosa está mixto la mujer una señora mayor no quería abrir reclamación en 20 ni nada nada más le he dicho que todo estaba bien porque muy económicas las dos cosas encima tenía que se te lleva varias cosas que te hacía el 50 por ciento de descuento y nada más la pieza del espejo que me parece una pasada con tantísimos años que tiene y nada más que él la tulipa que es bordada entera que me parece preciosa digo pues mira ya en cualquier momento iré a zarajón iré a loja de guato preto alguna tienda decoración y al maizón dumont a cualquier tienda y compraré un pie de madera normal y la aprovecharé seguro en algún sitio de mi casa me dio mucha lástima porque la parte de aquí era de barro haciendo así como un jarrón precioso espectacular y pero bueno pero ha venido hecho chispa y el papá ya él la tiró a la basura y me iba a tirar la tulipa menos más que mi niña me dijo papá eso no lo tienes eso no porque si no me tira también la tulipa es lo que otro roto y opuesto para la basura y para terminar o enseño ya la joya de la corona junto con el espejo de los años 60 y es un mueble precioso una mesita de madera que creo que me ha costado 25 con los gastos de envío unos 30 euros y es esta mesa que pesa muchísimo porque es madera maciza mirad qué bonita es es entre dorada y plateada y mirad también se llevó un golpe porque es que yo no sé la empresa de paquetería cómo tratan los paquetes y por más que la mujer le puso cosas y todo pues se llevó ahí un golpecillo pero como la mesa antigua pareciese que es del paso de los años del tiempo y por supuestísimo no la iba a devolver me parece divina tiene unas patas retorneado pero lo más gracioso es que se abre y a un joyero por dentro es un joyerito pesa mucho la voy a poner en el suelo porque pesa mucho que encima con una lamparita o con cualquier decoración la vaya a estar viendo me parece divina tanto para ponerlo en el dormitorio de matrimonio para echar alguna joyita para guardar lo que quiera o para tenerlo aquí de mesa auxiliar en el salón también puede quedar divina y me parece un gangazo una mesa de madera maciza que la he cogido por ese precio en 20 lo que hay que tener mucho cuidado es que cuando compras cosas antiguas delicadas o muebles es que por muy bien que los vendedores lo envuelven y los tratan los paquetes hiper mega mal pero bueno esa ha sido mi experiencia y con esto y un bizcocho espero que haya gustado este primer vídeo dejó de cositas ponerme en comentarios si queréis que haga mi colección de otoño que lo ponga todo ahí en la mesa y que enseñe todas las preciosidades los tesoritos que tengo acumulados desde hace ya bastantes años y que os enseñe toda mi colección y ya nos metemos de lleno en septiembre a decorar y nada chicas que hasta aquí y hasta otra que muchas gracias por estar aquí un día más si no estás suscrito te invito a que lo hagas porque si viene la mejor temporada del año otoño o por lo menos para mí otoño halloween y navidad que me encanta y nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy un besazo enorme que paséis feliz domingo y chao